Los diputados del Partido Arena, David Reyes y Marcela Villatoro, se acercaron a la Oficina de Acceso a la Información Pública de CEPA para solicitar documentación sobre el arrendamiento de terrenos en el puerto de la Unión Centroamericana a la empresa china APX. Los diputados expresaron preocupación por conocer cuáles han sido los acuerdos y qué se ha negociado con la empresa china, pues según dicen, la empresa china fabrica instrumentos militares. Nosotros queremos conocer las actas que se establecieron en las reuniones de la Junta Directiva de CEPA para conocer cuáles fueron los acuerdos, qué es lo que han negociado. Queremos conocer porque sabemos que en febrero de este año el presidente de CEPA junto con el presidente de Proeza viajaron y se reunieron con personeros de esta empresa china y queremos conocer el informe que presentaron a la Junta Directiva porque consideramos que toda esta inversión o esta concesión, entre comillas, tiene que ser de manera transparente. La visita se da en el contexto de las reacciones generadas a partir del rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán y la apertura de estas con la República Popular de China. Con imágenes y reporte de Gabriel Campos, este es un informe de laprensagrafica.com.